hola mis amores y bienvenidos a mi canal mi nombre es maggy y bienvenidos a total fashion sense si esta es tu primera vez aquí bienvenidos y si están regresando no se olviden de suscribir a mi canal de le un dedito arriba también dejen un comentario y sin más preámbulos vamos a empezar el vídeo ahora este vídeo es un vídeo muy especial para mí uno porque me encanta esta casa y el perfume y dos porque estamos hablando de la época favorita mía que es la navidad a quién no le encanta la navidad a mí me encanta la navidad no tan solo por las decoraciones pero también los y los significados detrás de la navidad obvio celebramos el nacimiento de nuestro jesús pero también es donde podemos regalarles a las personas que queremos regalos especiales que tal vez durante el año no podíamos regalarles no necesariamente todos los regalos tienen que ser comprados yo quiero que sepan que en ningún momento estoy diciendo que tienen que salir a gastar mucho dinero pero yo quería traerles a ustedes unas ideas donde cada vídeo de ahora en adelante voy a hacer una serie de vídeos donde voy a traerles a ustedes diferentes perfumes que ustedes puedan comprarles a personas especiales en su vida pero estos son perfumes que realmente a mí me fascinan yo no le voy a traer cosas que no me gusta durante esta época bueno en realidad nunca lo he hecho pero quiero traerles cositas especiales y al junto de este vídeo va a haber un sorteo quiero empezar hablándoles ustedes de lo que se trata este vídeo y el primer regalo que quiero traerles a ustedes para que ustedes puedan regalarle a una persona especial es este perfume de aquí yo no puedo decirle a ustedes cuánto amo esta casa la casa se llama taui y el perfume se llama altea y no sé si ahí lo pueden ver déjame ver déjame ver ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver ok qué significa el nombre de altea altea significa el healer o sanadora o sanador fueron tan bellas en mandarme este perfume ya yo tenía este perfume ellos ya me lo habían regalado pero mi hermana como le encantó tanto decidió que quería usar el perfume y me lo gastó entonces hablé con mercedes y le dije mercedes mi hermana le fascinó tanto le encantó que ella fue tan linda y me mandó otra botella muchas gracias mercedes te lo agradezco pero quiero tengo tantas cositas que hablarles de este perfume lo primero vamos a hablar de estas dos bellezas si son unas modelos bellezas son lindas bellísimas son unas princesas y estamos hablando de la señorita pawi y thais y quiero decirles que el nombre taui o sea el nombre de la botella que luego le voy a estar enseñando aquí lo dice son los nombres de ellas unidos y ahí es donde sacaron el nombre taui también el perfume se llama altea y el nombre altea significa como sanidad sanadora o algo así y esto fue creado durante la pandemia ellas quisieron hacer una fragancia que realmente levantará el ánimo de todas las personas por lo que estábamos pasando durante esta pandemia y yo pensé que qué mejor manera de hacerles a ella un tributo que hacer este vídeo porque la verdad que se admiraron muchísimo con este perfume el perfumero de esta fragancia es el señor daniel josier y quien no conoce al señor daniel josier o sea él es el maestro de perfumes uno de los mejores perfumeros que yo pienso existen y quiero decirles que esta fragancia contiene dos notas que yo no soy muy fanática pero una en particular para aquellos que me conocen saben que la nota de cuero a mí no me gusta y esta fragancia realmente me ha convertido a mí a enamorarme de lo que es el cuero pero no todos los cueros sólo sólo estoy hablando del cuero que se encuentra en esta fragancia son muy pocas las fragancias que me gustan hoy en día con el cuero pero ésta fue la que realmente abrió las puertas para que yo le diera una oportunidad a esa nota porque en realidad no me gustaba y yo y mercedes hablábamos y nos reían porque en realidad no me gustaba y ahora me encanta gracias a esta fragancia ahora también quiero decir que las fundadoras pao y taiz trabajaron muy arduamente con el señor daniel josier en crear esta fragancia tan deliciosa ellas no están solos trabajaron el perfume junto con él pero también ellas son las imágenes oficiales del señor daniel josier o sea en su marca ellas crearon esta marca pero con un concepto que es lo que se dice el poder de residencia donde no tan sólo es un perfume pero también es un concepto y quiero decirle que para hacer unas muchachas tan jóvenes han actuado más profesional y tienen tanto talento que muchas personas mucho más mayores que ellas y tengo que quitarme el sombrero y decir buen trabajo muchacha porque la verdad es un trabajo excepcional junto con daniel hicieron una maravilla de perfume que yo realmente estoy enamorada de ella ahora a lo que venimos a oler esta maravilla de perfume primero quiero enseñarles la botella es una botella completamente preciosa es simplística pero es una botella divina divina tiene una tapa que está como si fuera un diamante es plástica pero a mí me encanta el look de la botella es blanca y negra tiene las iniciales en nombre de taui y el nombre de la fragancia es altea ahora vamos a hablar un poquito del atomizador es un atomizador bastante amplio me encanta como dispersa el líquido dios mío este olor a mí me tiene de verdad que fascinada es un perfume sexy es un perfume sedoso es un perfume aromático tiene carácter es para personas que quieren llamar la atención aquí está en esta botella les voy a mencionar ahora las notas que contiene el perfume para que tengan una idea de cómo huele yo le quiero hablar de las notas en las notas de arriba tenemos la nota de coco y del galvano en las notas del corazón o del medio tenemos notas de azafrán tomillo y cuero y en la base o en el secado tenemos notas de sándalo y cisto para aquellos que no saben a lo que huele el sándalo el sándalo le va a dar una nota bastante cremosa es una madera que es bien cremosa y el cisto le va a dar al perfume una nota un tipo como si fuera miel y junto con todo esto y el cuero le dan esta esencia algo tan diferente que yo nunca había olido antes y tengo que decirle en mis amores que a mí realmente me encanta me encanta esta fragancia es aromática es fresca es una fragancia muy brillante bastante aromática como decía pero es cremosa es una fragancia que tiene una buena estela va a durar muchísimo para mí esta fragancia me da más de ocho horas de fijación en mucha gente me pregunta que traigo puesto tiene un poquito de una nota que es el cuero un poquito animalica pero es una cosa muy poquita que es lo que me gusta porque no es un cuero como cuando uno abre la puerta de un vehículo y le da ese olor no es así es como si uno traiera un un ya que de cuero y tienes una fragancia deliciosa y mezclado con el ya que cuando el viento da te da como ese airecito de cuero a esto huele es un cuero bastante cremoso es dulce es sedoso se siente un poquito esto así como si fuera esponjoso y por qué elegí esta fragancia para este vídeo o sea para la serie que voy a hacer de vídeos de regalos de navidad yo elegí esta fragancia porque en realidad es una fragancia que la puede usar el hombre mujer la puede usar una persona joven una persona madura una persona mayor anciana le digo que es una fragancia muy unánime es una que mucho le va a encantar muchas personas le van a preguntar qué trae puesto y realmente le tengo que decir muchachas hicieron un buen trabajo daniel como siempre hizo tremendo tremendo trabajo y creo que junto con las muchachas votaron esto fuera del parque como dicen está fascinante fascinante esta fragancia y yo quiero decirle de la buena sorpresa que tengo para ustedes y es el regalo o el sorteo que tenemos con esta casa so las muchachas y mercedes y la casa de tau y fueron tan tan bondadosos que le van a otorgar una fragancia de 100 ml si escucharon bien una fragancia igualita a esta para que una persona se la pueda ganar para poder entrar a este concurso tienen que estar suscrito a este canal también tienen que estar siguiéndome en la página de instagram quiero que vayan a seguir a las muchachas también a la casa distribuidora al señor daniel josier y también a la casa de tau y necesito que sigan a todos estos enlaces yo voy a dejar todos los enlaces abajo para que vayan directamente a sus páginas en instagram y las sigan también déjenme en un comentario abajo diciéndome que le gustaría recibir para navidad y porque usted se quisiera ganar esta fragancia también quiero que me pongan el estado también de donde viven quiero que sepan que este sorteo sólo va a estar abierto para eeuu y puerto rico y la razón de eso es porque hay muchos problemas de envío para otros países realmente se vuelve muy costoso y no se puede ahorita pero para la persona que vaya a entrar el sorteo por favor dejen su estado abajo también si son de puerto rico pongan puerto rico si están viviendo en indiana en los ángeles california lo que sea me lo ponen abajo porque es muy importante yo saber a la hora de elegir que ustedes si viven en eeuu voy a dejar toda la información abajo también le voy a dejar un enlace para mi link to the account para que puedan entrar para aquellas que quieran comprar esta fragancia le van a estar dando o sea tengo un código de descuento a su orden de taui y quiero que vayan corriendo y le den mucho amor a estas muchachas porque realmente ellas se lo merecen por tan duro y su esfuerzo en crear esta maravilla de perfume ahora hablando y dejándose un poquito al lado quiero también mencionar este ya que tan precioso que tengo es un vest y este jean y este ya que es de una casa que se llama garage boutique y también voy a dejar el enlace porque si es que siempre me andan preguntando que traigo puesto este ya que lo pueden conseguir en shop garage boutique puntocom es una casa de puerto rico y estoy muy orgullosa de esta casa la dueña se llama les y tiene preciosidades de ropa vayan a su página también enseñarle amor y voy a dejar todos los enlaces abajo también el el código de descuento toda la información de las muchachas como ordenar todo 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 se lo voy a dejar abajo mis amores espero que este vídeo les guste y quiero que sepan que voy a estar eligiendo la persona al random y voy a estar enseñando un vídeo cómo fue que elegí la persona para que todo el mundo esté de acuerdo que la persona que ganó es la que ganó este sorteo va a estar abierto desde que el día que el vídeo suba hasta el próximo domingo hoy voy a estar dejando la fecha abajo también el domingo hoy estamos a 7 8 9 10 11 2 el día 12 de diciembre voy a elegir a la ganadora o el ganador eso no se olviden suscribirse comentar del en dedito arriba este vídeo vayan corriendo de les amor a estas muchachas a la casa a todo porque realmente vale la pena a mí me encanta esta fragancia y no se lo digo para todos los que me conocen sabe si yo hablo de algo es porque me gusta si no no hablo de esta casa y quiero que se mantengan alerta porque la casa de taui de las muchachas vienen con cositas más ricas nuevas en el futuro muy muy pronto futuro y quiero que estén pendientes porque eso se va a estar mencionando en todo social media yo voy a estar trayéndose los ustedes en español otra vez muchas gracias mercedes muchas gracias para ahorita y las quiero mucho y estoy muy orgullosa de ustedes realmente ha hecho un trabajo excepcional espero que este vídeo le haya gustado a todas espero que tengan un bonito día una bonita tarde donde quiera que se encuentre las amo las quiero y nos vemos pronto bendiciones bye